El jitomate estaba a 16, ahorita está a 18, 20 pesos. La cebolla estaba a 10, 12 pesos, ahorita está ya a 14 pesos. El chayote estaba a 14, ya está a 18. Las calabazas estaban a 10 pesos, está a 16 pesos. Va fluctuando, dependiendo del clima. Entre más llueva, los precios aumentan más. Sobre todo los artículos que están en la tierra, por la humedad, el agua. Es lo que más le echa a perder.